Muy buenas noches a todos, shalom a la jem, baruchem por esta hermosa noche, y ya estamos, ¿verdad?, apenas para retirarnos a dormir. Después de este mensaje, pues vamos a tener dos clases más, para que los invito, para que compartan con nosotros en una hora, ¿verdad?, vamos a comenzar la primera, ¿verdad?, primer shirin, y después vamos a hablar un tema en segunda clase, ¿verdad?, un tema de na, a seguir creciendo, ¿verdad?, en la emuna de la fe. Muy bien, el tema sobre el desarmamiento de semen, pues la reparación de la transición siempre hay oportunidad para cuando una persona realmente hace algo incorrecto. Para el hombre puede ser que nunca haya perdón o nunca haya salida, o siempre te esté, ¿verdad?, condenando, porque esa misma persona Dios quiere que te condenes para que también sea condenado, porque Dios sabe dar lo que está haciendo, pero no queremos eso tampoco. Siempre hay que tener, ¿verdad?, misericordia y pedirle a cada espíritu que libere a estas personas, ¿verdad?, que hacen esto, ¿verdad?, se juzgan y piensan que son perfectos, nunca cometen errores, realmente, pero delante de cada espíritu puede ser que haya demasiados, y eso, ¿verdad?, hay que pedir a Dios que tenga misericordia también de ellos. Ahora, vamos entonces al tema. Nuestros rajamín, ¿verdad?, nuestros sabios nos hablan en Balcraf, Rabafi, de 21.5, ¿verdad?, que el órgano con el cual el hombre peca es aquel con el cual debe abundar en preceptos. Eso es lo que significa. Si la persona está haciendo desarmamiento de semen en vano, pues, para reparar esto, necesita entonces que el hombre se una a su mujer con un amor íntegro, ¿verdad?, y sepa y se aleje de esos deseos malos, de esas tentaciones, de esos pensamientos de lascivia y de ujurios que tiene, porque eso lo que le está causando es daño a su propia alma y daño a los demás. Muy bien. Entonces, cuando digo daño a los demás, ¿por qué? Porque está, ¿verdad?, no está cumpliendo una voluntad de Dios, que es realmente el prurbo, que es crecer y multiplicar. Entonces, así que, ¿verdad?, la lajá nos habla que esto es, esto es, esto es, necesita admirarse de gran manera, la persona necesita admirarse de gran manera en alegrar a su mujer en todas las oportunidades que el precepto de donar le estipula, y en caso de incompatibilidad, en lo que le alegra a ella, o personalmente, lo que le alegra a ella, deberá dejar de lado su propio deseo y esforzarse para satisfacerle, ¿verdad?, satisfacerla lo más posible. Asimismo, habrá de cumplir el precepto de crecer y multiplicar con excelencia. Esto es por crear la mayor cantidad de hijos e hijas que sus energías y las de su mujer les permita siempre, y cuando esto no sea motivo de piñas conjugales, que la persona también pueda sostener a sus hijos, también, porque no va a tener, ¿verdad?, una tribu, este, 12, y, este, un pueblo de 12, y realmente no pueda sostenerlo, si puede sostenerlo, entonces, ¿ok? Lo importante aquí es que nunca llevemos nuestros deseos, ¿verdad?, nuestro matrimonio, y también nuestra persona, aunque la persona esté sola, quien no lleve sus deseos a transgredir a los ojos de Dios, porque Dios está encima de cada persona, es la presencia divina. Si la persona tiene la presencia divina más cerca y está encima, ¿verdad?, de nosotros, entonces vamos a sentir más tranquilidad, más paz, y realmente todo lo que hagamos va a ser, ¿verdad?, próspero y va a tener éxito en todo lo que hagamos. Entonces, esto también nos va a ayudar a nosotros, ¿qué?, a mantener nuestra mente alejada, poder hacer rezos, tiene con gran, ¿verdad?, con gran energía, con gran fuerza, alegría. Realmente una persona tiene una transgresión, realmente no puede elevar una pregaria inmásica, la que ni la necesita con urgencia, no puede elevar una pregaria con fuerza, ¿por qué? Porque la misma vergüenza, la misma impureza le impide, es como si lo atrae hacia abajo la pregaria y realmente no va a llegar hacia arriba, ¿verdad? Claramente, hay muchas personas, hay personas que quieren hacer caso, hay otras personas que no, pero lo importante es que tiene el mensaje, se lleve a la persona, a escucha o no, a escucha, ¿ok? Eso es lo importante. Así que, de todas maneras, si alegramos a su mujer de sobremanera, logra cumplir con el precepto de crecer y multiplicar con excelencia, estará realizando una reparación muy significativa, pues allí donde malogró y perdió vida, ahora hace que ésta abunde. En vez de pecar con egoísmo, se consagrará, por egoístas, ¿verdad? Se consagrará a la crianza y a la educación de sus hijos, encaminándolos en el estilo de la Torah y en el cumplimiento de los preceptos. No solamente, ¿verdad? No lo va a hacer, no va a desperdiciar su semen. ¿Por qué? Porque lo que quiere es crear hijos, tener felicidad, enseñarlos el camino del cabo de su repud, enseñarles la Torah, enseñarles el estilo de vida correcto, tenerle temor a Carlos Berujo, alejarse del mal, y tienes realmente una buena tarea y una tarea de alegría, que pudo haber sido, que no cumplió cuando joven, ¿verdad? Para los judíos, cuando pudo, sé que no pudo comprarlo por joven, pero lo puede cumplir con los hijos y también lo puede cumplir, porque vemos que Abraham Abedio tenía una edad avanzada y él pudo cumplir todo. O sea, si los hijos pueden cumplir, también yo lo puedo cumplir. Nunca digas que no puedes cumplir algo. A la edad que tengas, siempre da la oportunidad, siempre Dios te da una nueva oportunidad día a día para que lo puedas cumplir y puedas cumplir realmente lo que a tu amado, a Dios, te le agrada. Así que, además de una recuperación para este pecado en el estudio de la Torah, ya que por sus intermedios nos conectamos a la raíz de la vida, sumándosela al mundo para así completarlo. Aquella persona que desprece la Torah o desprece los mandamientos de Dios, va a llegar un momento que me va a enfrentar con Dios y Dios le va a decir, así como tú, ¿verdad? Desprece este es mi precepto, aquí también yo tengo que, ¿verdad? Sacarte desprece. ¿Por qué? Porque tú no quisiste la vida, quisiste la muerte y Dios es justo. Por eso es que es muy importante entender que mientras estamos con vida aquí, tenemos la oportunidad de rectificar nuestras malas acciones y realmente traerlas a una luz, a una pureza, a una santidad, a una perfección. Realmente necesitamos trabajar. Entonces, perdón. Así que, tal como estudiamos, ¿no es verdad? Como dice el Talmud Mabinónico, el Tratado de Kiddushin 30b, que Hashem creó la inclinación al mal y también creó su antídoto, que es la Torah. Por lo que la Torah tiene la capacidad de transformarla para bien. Dios creó, ¿verdad? La inclinación al mal, para ver cuánto el hombre se esfuerza en realmente amar a Dios, servir a Dios con la fuerza, servir a Dios con todos sus medios, y realmente alcanzar aquella elevación que realmente despreció en el principio de la creación. ¿Por qué? Porque tenía todo. Entonces, Dios dijo, no, ahora tienes que demostrarme que realmente valoras lo que yo quiero darte, lo que estoy dando a la creación, lo que tengo planeado para ti en el mundo venidero. Tienes que ganártelo ahora. Y con esfuerzo. Entonces, Dios nos da la mala inclinación para trabajar, para decir, no, yo no quiero esa mala inclinación, yo no quiero eso, eso no le agradezco, eso va en contra de las leyes divinas, eso realmente hace daño, lastima, no solamente a mí, a todo el mundo, a la comunidad, a la familia. Me voy a querer dejar de eso que realmente me está lastimando. A veces nos quejamos y decimos, otra persona nos lastima. Ok, muy bien, eso es cierto, otra persona puede lastimar. Pero realmente quien termina, quien está lastimándose todo el tiempo, es la persona. Puede ser que nadie te haya lastimado, pero te estás lastimando completamente. ¿Por qué? Porque estás haciendo, queriendo hacer tu propia voluntad y no dejas, ¿verdad? Quieres que el yes ahora te está controlando. Y no estás viendo por qué estás ciego, porque realmente te está dejando llevar por los placeres y por los deseos realmente que se llevan de la mala inclinación, ¿no? Como unos deseos realmente de servir a Dios y realmente de hacer las cosas buenas. Entonces, realmente la persona, por eso cuando una persona se queja ante Dios y dice, ¿alguien me lastimó? ¿Listo qué le va a decir? ¿Cuántas veces te estás lastimando tú también? Tú te estás lastimando haciendo transgresiones, viviendo una mala inclinación, haciendo lo que a mí no me agrada. Entonces, ¿por qué te quejas que alguien te lastima? Cuando realmente te estás lastimando tú desde hace tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Le reclamo la queja de antes, Dios no tiene justificación. Así que, ya que ésta protege al hombre, ¿verdad? Es que lo que me pasé. También vivimos, vimos que el fuego del guinó, ¿ok? No alcanza a los estudiosos de la Torah. Y ya que ésta protege al hombre y lo salva de los contratiempos. Cuando tenemos la shakinah, ¿verdad? La presencia divina sobre nosotros, realmente vamos a estar protegidos, vamos a estar tranquilos, vamos a ser bendecidos, ¿ok? Todo lo que Dios nos da es una bendición. ¿Ok? Posiblemente nosotros lo podemos ver de una forma muy pequeña, pero para Dios es realmente muy grande. Y realmente, si eres una persona agradecida, realmente tienes abundancia. Para, realmente, para lo que no tenías, o realmente a lo que no te merecías. Porque realmente no merecemos nada. Entonces, si no merecemos nada, todo lo que Dios nos da, que para nosotros puede ser pequeño, realmente es una abundancia enorme y grandísima. ¿Ok? Enorme y grandísima. ¿Entiendes? Entonces, pues, por eso es que hay que apreciar todas las cosas que Dios nos da. Porque realmente el hombre no es merecido de nada. Todo lo que recibimos es porque son regalos maravillosos y inmunos que Dios nos da día a día. Así que este pecado puede ser reparado especialmente mediante el estudio de la Torah con intensidad y ahínco. Pues así la persona invierte su pasión exterior en este esfuerzo, recuperando su vitalidad interior original. ¿Ok? Entonces, así que, así mismo, también una persona que tiene el privilegio de poder enseñar y de esta manera acercar a alumnos a Torah corría este pecado, ya que los alumnos son también llamados hijos, de esta manera suma energía vital a sus alumnos compensando lo que más logró con su transgresión. Quien tiene el mérito de acercar a judíos que se alejaron de la Torah reparará realmente el pecado cometido, pues él ayuda a retornar a quien cayó por recuperar las energías que perdió. Entonces, si una persona enseña, por eso es que Dios pone a cada persona a enseñar, porque también Dios tiene una persona, puede haber cometido, ¿verdad?, herramientas de semen, de algo, y entonces, ¿verdad?, una transgresión, y Dios, pues entonces lo pone a reparar ese mal, ¿para qué? Para que atraiga a otras personas que no vayan a cometer ese mismo error y también de la una vez va reparando sus males, ¿verdad?, sus malas acciones. Así que, por eso es que siempre hay que darle gracias a Dios porque Dios sabe lo que está haciendo y nunca estar quejándonos, ni estar mirando al otro, ni al fulano, ni al sultano, sino mantenernos nuestra mirada hacia adelante. Dar sedaca, dinero, para los pobres, se considera también una de las reparaciones importantes de esta transgresión, tal como está escrito en mis ley, proverbios 10.2, que la sedaca salvará de la muerte. De esta manera, agrega vida en sustituto de lo que él malagró, a condición de que la ayuda llegue a personas pobres de siempre, esto es personas que no tienen la posibilidad de autosutentarse y emplean el dinero recibido para buenos fines y no para alcohol o drogas, inclusive para loterías y otras cosas. Espero, si el dinero es dado para personas, ¿verdad?, es dado a personas pobres no decentes, quien aporta continúa realizando una transgresión malgastada. Eso significa, yo no voy a dar sedaca porque quiero realmente mantenerme en la misma transgresión, no. Yo estoy dando sedaca para realmente aprender a ser bondadoso, aprender que lo que estoy haciendo del ramamiento del seme realmente es un egoísmo y que no estoy teniendo bondad ni tan siquiera con las personas, con las almas que quieren nacer. Eso es que solamente estoy pensando en mí, en mi placer, en mi deseo. Y realmente eso Dios lo ve como una transgresión muy grave. Pero todos, ¿verdad?, tenemos una oportunidad siempre de poder alejarnos, comenzando a comenzar a hacer las cosas mejor y no importa la edad que tengas, siempre hay una oportunidad para dar comienzo. Que tengan excelente noche, que, ¿verdad?, que a las urbú les permitan tener caso. Nuevamente los invito en una media hora para dar, ¿verdad?, la primera shiurin de la prasha Baira. Les invito entonces con mucho amor y cariño. Entonces nos veremos pronto. Shalom, alejana a todos. Laila a todos. Shalom, alejana a todos.